Hola que tal, soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional para la marca Genius Les quiero platicar sobre este amplificador que es un GEX5000EQ Este amplificador es un amplificador con tecnología brasileña que nos puede otorgar 5000W RMS en full range Como pueden ver este amplificador tiene sus entradas en calibre 0 para poder tener el suficiente amperaje para entregarnos 5000W RMS y tiene 3 sistemas de ventilación para poder hacer mucho más rápido que el sistema de enfriamiento pueda soportar la temperatura exigiéndole muchísimos watts ya que es un amplificador full range que lo puedes utilizar en cualquier tipo de frecuencia y su terminación EQ es porque tiene un ecualizador el cual lo puedes utilizar para mejorar tu sonido tiene su sistema de crossover el cual puedes trabajar tipo bandpass y tiene su sistema de nivel de ganancia este amplificador también tiene un sistema de protección antidistorsión y obviamente también tiene varios sistemas de protección ya sea por impedancia o por voltaje bajo y con todo y todo es un amplificador que puede trabajar desde 9.5V hasta 15V Los invito a que prueben este superamplificador brasileño de la marca Genius es un amplificador con una manufactura excelente y bueno, se les pueden seguir por favor en sus páginas de radio sociales lo que es Instagram, Facebook, Youtube y en nuestra página de Genius.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!